bueno pues las 6 de la tarde 14 de marzo es un poquito tarde para grabar nada me iba a ir al gimnasio y como está el mar y si acaso haré una comparativa de cómo está ahora por la noche ya tarde noche que son las 6 y cómo está mañana por la mañana y lo voy a meter en el mismo vídeo así vemos cómo está ya muy cerca de la noche hacer y qué ha pasado durante la noche y cómo está mañana porque mañana puedo venir a grabar un momentito antes de irme a tulum y como veis el mar se ve precioso nada que ver con el agua de ayer ayer estaba como marroncita y está clarita y bonita yo a veces me sorprendo no no tiene la verdad que no sabe uno ya ni cómo explicarlo bueno nos han llevado el sergazo que ayer dejaron aquí amontonado parece que están buscando hacer un montón más grande y como veis no está entrando nada absolutamente la pena es que es que hayamos visto vía satélite que sí que va a llegar mucho eso es lo que me da pena si no estaría contento pero bueno por lo demás me voy a dar mi bañito el agua se ve deliciosa está a punto de anochecer y mucha gente todavía en la playa vamos para allá vamos para el agua bueno pues ya veis que aquí se baja un poquito el agua y aquí se vuelve a subir como esta señora por aquí y luego aquí se le ponen los tobillos pero está espectacular el mar mira ese hombre ese hombre de israel qué bueno con sus pelotitas qué bueno ese hombre la verdad que me encantó cuando lo conocí jugando con las pelotas de aquí dentro del agua está súper cristalina el agua mira mira es que ese hombre lo tiene ya como una costumbre no lo hace por nada no lo hace por llamar la atención es algo que lo tiene él pues hay personas que les gustan las cosas otras y este hombre le encanta estar dentro del agua y jugar con las pelotas haciendo equilibrio qué bueno yo digo ya le hablé un día le pregunté cuatro cosas pero no sabe hablar mucho español todavía no habla bien española que no hablas bien español ya o no desde que nos vimos cinco palabras como te llamas bueno yo soy de paco ya no sé si te acuerdas ya te pregunté hace un tiempo y buenas tardes estás bañándote a gusto no mira que el agua está linda hoy y medio oscura el agua y hoy está transparente no lo que sigue como digo yo hay pescaditos también que bueno pues ahora hablamos si te parece y yo ya había grabado este hombre que me llama la atención sé que es de israel si ya lo grabé un día le pregunté cuatro cosas lo que pasa que no habla bien español entonces no es fácil preguntarles si yo saber inglés pero que me hace gracia porque lo ves y no lo hace para llamar la atención es su forma de ser es su costumbre cuánto tiempo llevas aquí en playa 50 años 10 años ya eres de israel así que bueno que bueno aquí es muy bien aquí en playa no como vive como vive bien en playa el carmen te gusta para decirme que no lo sabes te gusta te gusta vivir acá no lo entiendes bien que no pasa nada estás a gusto te gusta el mar todos los días para hacer tu deporte o tu afición bueno hasta ahora oye que no me has dicho tu nombre bueno la verdad que buenísima gente en guadalajara yo conocía gente excelente que bueno yo no sé si es que todos los que vienen de guadalajara aquí son los mejores pero ya que me quedé sorprendido si estaba allí estaba allí y luego tengo amistades de allá también pues nada fui más que nada porque tuve que arreglar unos papeles en el consulado español de guadalajara me parece que era el pasaporte no tenía que arreglar y ya me tuve que ir para allá bueno pues mira que estamos hablando dentro del agua que bueno ha venido con tu esposo y tus hijos qué bueno bueno pues yo voy a parar un poquito hasta otro ratito hasta luego pues está el mar precioso es precioso no lo que sigue como digo me encanta el color del agua de hoy tenía que haber venido más pronto me arrepiento de haber venido antes está increíble yo creo que le voy a hacer una foto aquí bueno pues con esta vista nos vamos yo muy contento muy contento nada que ver con ayer cuando vine y una pena que alguien no nos pueda volar el drone hoy es que hasta esta hora todavía estaba entrenando y llegó de la escuela y justo se tuvo que ir a entrenar como me y se va a entrenar no le dio tiempo a volar el drone bueno pues no sé si voy a grabar algo más y si mañana pues puedo unir lo que grabe por la mañana a ver cómo la vemos la playa de nuevo bueno pues ya camino del gimnasio el ratito de quinta que puedo grabar y la verdad que estoy yendo un poquito tarde a ver ¡Vamos! Y ya está Diana avisándome, qué bueno dejamos dejamos el spinning que va a empezar que tengo aquí que bueno ahora todo bien para casa nos vemos que es raro que hasta ahora no hay nada de todavía cuando siempre está lleno en la noche en la cena nos vemos hasta luego me quedan sorprendidos que todavía no hubiera gente bueno pues nos vemos nos vamos a ir a comprar la comida de hoy en marte acordaros que los martes el día de la fruta tanto en el walmart como en la mega vamos a ver si compramos un poco de fruta y yo creo que voy a dejar de grabar aquí ya y vamos a unir esto a lo que grabe mañana por la mañana la pena es que no hay vuelo de dron venta de casa con dos departamentos independientes en playa del carmen perfecto para inversionistas o para aquellos que buscan espacio adicional para la familia o amigos para más informes comunicarse con pac o al teléfono que aparece en pantalla bueno pues lo dicho y prometido 9 y 28 de la mañana un día 15 de marzo y la arena está mojada porque esta noche llovió vamos a ver qué tal está el mar bueno como veis las cartillas para para ir sacando el poco sargazo que hay por la orilla el mar estupendo y como he dicho muchas veces playa mamitas a pesar de que hay mucha gente durante el día en la playa a estas horas de la mañana no hay casi nada el mar está precioso y sargazo prácticamente casi nada muy poquita cosa y qué bueno acercarme hasta ahora para que veáis cómo está 15 15 de marzo aquí estamos hasta ahora que no es habitual en mí y grabar ahí está adriana también y yo como voy a tomar el café en un ratito pues adelantando adelantando el vídeo porque lo voy a subir ya llego a casa y lo subo y me voy para tulum hoy hoy vamos a grabar en tulum la arena se siente fresquita que sí buenas lo bonito de todo es que el agua del mar aquí en la misma orilla se siente que está cristalina y transparente como todo bastante limpia lo que pasa es que hay una mancha de sargazo por ahí está entrando si está entrando sargazo lo que no se ve casi pero ahí hay tres manchas mira y hay una hay otra y ahí hay otra pero bueno tampoco mucho esperemos que siga así por qué bueno que esté así el mar Bueno, por lo dicho, ya nos vamos Buenos días, que temprano estáis por aquí Bueno, pues como veis hay charquitos por el suelo Es que esta noche llovió y nos vamos para casa Vamos a desayunar y nos vamos para Tulum Allí me voy a encontrar con Alan Y aquí despedimos el vídeo de la comparativa de la noche y hoy en la playa Me merece la obra, que bueno, todo vendido, ya no queda nada Pues hasta luego, el vídeo cortito, pero espero que os guste Chao Un departamento o un estudio ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!